En la tarde del Domingo de Ramos, las bandas de las Cofradías de Segovia se han dado cita en el casco histórico de la ciudad para reivindicar la declaración de la Semana Santa de Segovia de interés turístico nacional. Las bandas de cornetas y tambores, tras concentrarse a los pies del acueducto, desfilaron por la calle Real Arriba, haciendo parada en la plaza de Medina del Campo, junto a la estatua de Juan Bravo, hasta llegar a la Plaza Mayor. A su paso, el público aplaudía las mejores interpretaciones. Una vez ya en la Plaza Mayor, en un teatro Juan Bravo lleno está la bandera, las distintas Cofradías han narrado con música la historia de la Semana Santa de Segovia en un concierto titulado así, Música para una historia de interés turístico nacional. Música para una historia de la Semana Santa de Segovia